Por eso les pasa a estas mujeres lo que les pasa, por interesadas, porque les encanta tener hombres que les den, que los mantengan. Y por eso es que les pasa lo que les pasa, porque es que son muy ingenuas. Van y se meten con unos tipos que conocen ahí por unas plataformas y entonces, ¿cómo pretenden que les vaya bien si conocen a un tipo en una plataforma de estas para encontrar pareja? No, 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 yo sería incapaz de decir eso de una mujer. Ay, pero lo leo aquí, lo leo aquí constantemente, siempre echándole la culpa a la mujer de todo lo que le pasa. Y yo hoy te traigo una historia que, entre otras cosas, me llamó mucho la atención porque desmonta todo ese montón de comentarios machistas en los que hacen siempre responsable a la mujer. A ver, lo primero, no son las mujeres las únicas, interesadas, que también las hay, claro que sí, pero no, 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 no es una cosa de la mujer que se busca un tipo para que la mantenga. No, mi amor, también hay muchos hombres que les encanta buscarse mujeres para que los mantengan. Eso no es un tema que pasa por el género, eso es un tema de personalidades. Ahora bien, hay que decir que lamentablemente, como las mujeres hemos tenido menos oportunidades en este mundo y hemos sido discriminadas, entonces, sí, lamentablemente hay muchas mujeres que creen que necesitan de un hombre para salir adelante, para poder tener mejor estatus económico, entre otras cosas. Pero no necesariamente porque sean unas interesadas. Y lo otro que voy a desmontar es, que lo desmonto siempre, pero hoy tengo más pruebas aquí, que no necesariamente una gente que se conoce en una aplicación para conocer pareja, para eso son esas aplicaciones, tiene por qué irle mal. Y que no siempre, cuando una pareja se conoce de toda la vida y se la presentó el papá, la mamá, el tío, la mamá, se conocieron en la iglesia rezando todos, o se vieron en el supermercado haciendo la compra, ay, esa relación va a durar para toda la vida. Nadie, absolutamente nadie tiene la verdad en cuestiones de pareja. Puede pasar que usted se conoce con una persona en una de estas aplicaciones y le va estupendamente bien, o todo lo contrario, conoce a alguien de toda la vida y le va terriblemente mal. Y otra cosa, y ya voy a contar la historia, y muchísimas gracias por conectarse. Tampoco es cierto que porque a una persona la conocimos desde que éramos unas muchachas muy jóvenes, ya nos podemos quedar con la tranquilidad de que es que yo lo conozco de toda la vida, es que fuimos vecinos, es que cuando niños jugábamos parqués, es que estudiamos juntos en el colegio, es que estudiamos juntos en la universidad todavía, pero no, nos dejamos de ver muchos años y nos reencontramos. Tampoco nos hagamos como que muchas ilusiones con eso, es decir, no creamos que eso garantiza nada, porque la gente cambia mucho. Usted no sabe en esos años ese señor qué ha hecho, cómo ha cambiado, o esa persona en que se convirtió, porque si eran unos niños, en fin. Les cuento entonces, y gracias por compartir esta historia. Después de muchos años sin vernos, decidí ir al pueblo a visitar amistades. Cuando manejaba por las calles conocidas, lo vi de repente, y no pude evitar detenerme con una mezcla de emoción y de nervios, quedamos en encontrarnos esa noche para tomar algo y ponernos al día. Esa noche, después de unas cuantas cervecitas, la conexión que siempre había existido entre nosotros, volvió a surgir con mucha fuerza. Sin pensar en las consecuencias, terminamos en un hotel. Nos dejamos llevar por esa pasión y el deseo que teníamos acumulado durante años. A partir de ese momento, nos volvimos inseparables. Nos visitamos y compartimos momentos inolvidables juntos. Gracias por compartir. Sin embargo, lo que comenzó como un romance apasionado, se convirtió en un tormento emocional. Poco a poco, él empezó a distanciarse, a ignorarme, a dejarme en visto. Incapaz de soportar más incertidumbre, hablé con él, lo enfrenté y le dije que era lo que pasaba. Me dijo lo que pasaba. Fue muy doloroso todo, pero fue muy sincero, que él no quería lastimarme, pero que había dejado de sentir ya lo mismo por mí. La verdad salió a la luz cuando admitió que era que estaba involucrado con una mujer mayor, pero que estaba con ella por su dinero. Me sentí muy herida, muy engañada y me pregunté qué había hecho mal. Pero pronto me di cuenta de que la del problema no era yo. Era él, por supuesto, dice ella. Sus prioridades y sus valores los tenía muy confundidos. El tiempo pasó y después de unos meses en silencio me llamó para pedirme perdón. Reconoció que se había equivocado, que me extrañaba y que todavía sentía amor por mí. Sin embargo, esta vez decidí poner límites y proteger mi corazón. No podía permitirme volver a ser lastimada por alguien que no valoraba lo que tenía a su lado. Aunque él sigue siendo ese hombre de cara bonita, muy amable, ya yo no puedo darle otra oportunidad. Observando sus redes sociales, me di cuenta de que seguía celebrando aniversarios con esa persona mientras él intentaba regresar a mi vida. Ya no podía ser la segunda opción, ni me voy a permitir seguir sufriendo por alguien que no está dispuesto a comprometerse de verdad. En mi búsqueda por encontrar el amor, admito que investigo mucho a las personas en redes sociales y trato de asegurarme de que sean honestas y que estén disponibles emocionalmente. Quizás esa experiencia me ha enseñado a atraer a personas que realmente se queden a mi lado, que valoren mi esencia y estén dispuestas a construir esa relación sincera. Y yo pregunto, ¿meterse a Instagram, a las redes sociales, a ver qué publica esta gente, te garantiza algo? Tampoco. Tampoco garantiza. Es que yo me meto a las redes sociales a ver si tiene novia. No, ahora, eso que ella descubrió que el tipo la estaba buscando para que volvieran, pero seguía celebrando disqueaniversarios con esta mujer, que yo también creería que debemos evitarlo de una mujer mayor. Por qué más da si era mayor, si era menor, si eran de la misma edad. Yo creo que eso no tiene nada que ver. El tipo le gustaba que lo mantuvieran y punto. Y está tan horrible eso de decir, no, yo no la quiero, yo solamente la tengo para que me mantenga. Pero bueno, esas redes sociales, créanme que tampoco es que uno diga, no, ya yo lo vi en redes. Es un hombre que se ve tan bueno y es un hombre que se ve como tan de familia, gente de bien, como dicen por ahí. Y no, se le nota que le fascina a los niños. Sí, lo que no sabe usted es que tiene cuatro. Con la mujer con la que vive, es decir, las redes sociales engañan mucho, entonces tampoco es el hecho. Termino ya. Ya llevo cuatro años después de ese encuentro y me volvió a pedir perdón, pero ya no puedo darle otra oportunidad. Aprendí que merezco a alguien que esté dispuesto a luchar por mí y que no me haga sentir como una segunda opción. Quizá la vida me tenga reservado un nuevo camino y estoy lista para encontrar a alguien que me ame con sinceridad y me haga sentir única y especial. Bueno, lo primero, la primera persona que se tiene que sentir única y especial eres tú. Yo me siento única y especial. A partir de eso, otra gente entonces se va a encargar de hacerme sentir igual porque es que las condiciones las pongo yo. Si yo no me quiero, si yo no me respeto, si yo no me valoro, no va a llegar nadie que me haga sentir de la misma manera. Entonces, tengo que empezar por mí. Yo siempre he hecho el cuento este de la aspiradora. Si usted vende aspiradoras, pero a usted esa aspiradora que vende no le gusta porque usted siente que esa aspiradora no limpia bien el polvo, entonces usted difícilmente va a poder vender esa aspiradora porque usted no cree en esa aspiradora. A usted le toca ir a venderla porque sí. Lo mismo pasa, si usted no está contenta con usted, mi amiga, y hablo para ellas porque son la mayoría aquí, usted no va a ver quién se amañe con usted. Y de esto hablo en este libro que se sigue vendiendo como pan caliente, con el calor que hace mi hijo de madre, como pan caliente, Inspírate en Ti. Es un programa precioso que te enseña a quererte, a valorarte, a ser tu musa. Usted siempre dice, ay, es que fulanita es mi inspiración, fulanito es mi inspiración, tú eres tu inspiración. Por eso se llama Inspírate en Ti. Y el libro está disponible en este enlace, en el primer comentario, herramientaspaularsila.com, con un 50% de descuento y cuatro regalos. Te vas a enterar qué regalos son cuando entres a ese enlace. Miren, hoy, con esto me voy porque aquí no hay mucho más que comentar, ya todo lo dije al principio. Hoy cambió un poquito la cosa porque tenía muchas ganas de hacer esta reflexión desde antes. Hoy estuve escuchando un programa de radio, un noticiero colombiano, y llamó una mujer, Diana, profesora, a contarle a la gente del programa del noticiero que estaba pasando por un momento terrible, porque estaba pasando por una separación con un hombre que la estaba, entre otras cosas, maltratando financieramente, que ella necesitaba ayuda. La persona que atendió la llamada, el director del noticiero, yo noté un tonito así como, ay, pero venga, tranquila, que eso pasa. Entonces la noto tristecita, sí, pero qué pasó. Bueno, pero, ay no, pero todo en la vida tiene solución. O sea, se fueron como por el lado romanticón, infantilizando un poco lo que ella estaba sintiendo, porque ella no estaba llamando ahí para hablar del desamor, ni que nos dejamos. No, 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 ella estaba hablando de que estaba siendo maltratada. Y lo que inicialmente, o de la manera como inicialmente la empezaron a tratar, fue esto, como, ay, pero tranquila, que eso tiene solución. Bueno, en fin, la cosa es que ella dijo, es que estoy llamando a la línea púrpura. La línea púrpura es esta línea de ayuda de mujeres a mujeres que está en Colombia, en Bogotá, que hoy me enteré, no lo sabía y lo confieso, que es una línea que pertenece a la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Es una dependencia de la Secretaría de la Mujer y es una línea que aparentemente pagamos los contribuyentes en Colombia, pues porque yo no vivo allá, pero bueno, pago mis impuestos también. Conclusión, que esta mujer llamó desde las 5 de la mañana a la línea púrpura y nadie contestó. Entonces, claro, esta gente en el noticiero empezaron a llamar al aire, a las 3 horas y 40 minutos atendieron la llamada. No atendieron, devolvieron la llamada porque quedó el mensaje en el buzón, en fin. O sea, es muy preocupante lo que está pasando, y digo Colombia porque es el caso que conocí hoy. Llamaron a la secretaria de la mujer y le dijeron, mire, ¿qué está pasando aquí? Que en la línea púrpura aquí hay una mujer que llamó desde las 5 de la mañana y nadie le ha contestado. Y ella, que pienso que no supo reaccionar, lamentablemente no supo reaccionar ante esa llamada, creo que se sintió atacada y reaccionó con mucha agresividad. Dijo, es que en lo que va del año hemos recibido no sé cuántas miles de llamadas de mujeres. Entonces, o sea, ella estaba justificando que como había miles de llamadas de mujeres, pues por eso ellos no habían devuelto la llamada todavía a Diana, que había llamado desde las 5 de la mañana. Porque a cada mujer le dedicaban como mínimo 40 minutos, porque para ellas era súper importante esta línea y darle un apoyo a la mujer. Le sacaron las cuentas y se dieron cuenta de que era imposible que esas miles de mujeres que han atendido en lo que va del año le hayan dedicado 40 minutos porque no daban los números. A mí esos números no me preocuparon tanto, me preocuparon los números que ella hablaba de, es que hemos atendido miles de llamadas. Aquí la cosa no es cuántas miles de llamadas ha atendido porque es que ustedes son gente muy competente. Aquí la gravedad del asunto es si tantas llamadas hay de mujeres en Colombia, si hay miles de llamadas a la línea púrpura en Colombia en lo que va del año, entonces, ¿cómo será el nivel de violencia contra la mujer? que solamente la línea púrpura, que es una sola línea, que habrá un montón de líneas en Colombia atendiendo mujeres, está la fiscalía, está la policía, está la gente que nos llama. Entonces, se centraron en eso. Ella defendiéndose, el otro atacándola. Y el verdadero problema, lo ignoraron por completo. Porque me parece que se pusieron, fue más cada uno a querer defender su posición. No. Y sigue siendo ignorado el tema de la violencia contra la mujer. Y hemos estado viviendo casos muy, muy tristes en los últimos días. Y la profesora, Diana, que me hubiera encantado tener un contacto con ella, dejó una enseñanza muy bella y muy cierta. Dijo, yo soy una mujer profesional, yo soy una mujer estudiada, soy profesora. Lo dijo como con cierto pudor. Y miren, he caído también en esto y necesito ayuda. Ella lo que quería era también desvirtuar este tema de que solamente las mujeres que no trabajan, que no estudiaron, que son gente de hogares quizás de menos posibilidades, culturales, económicas, qué sé yo, académicas, les pasa esto. No, señoras, no. Te puede pasar a ti, me ha pasado a mí. Le puede pasar a cualquiera. Entonces, antes de estar juzgando, criticando, vamos a pensar que todas podríamos estar ahí en algún momento. Y creo que es una responsabilidad de todas, de todos, de todo el mundo, acabar con esto de una buena vez. Una de las herramientas que yo he utilizado para poder seguir creciendo como mujer, como persona, como profesional, en todos los aspectos, para ser una persona que se quiere por encima de todo, una de esas herramientas la sigo utilizando desde ahora. Y es agarrar mis talentos, saber cuáles son y dedicarle tiempo, tiempo, tiempo. Porque ese talento me hace sentir a mí más válida. Y una de esas herramientas, precisamente, es la que está en este libro. Son muchas herramientas que yo hoy te estoy regalando. Y he seguido creciendo y me he seguido percatando y he sido más consciente de lo que es la violencia, que no son únicamente los golpes. Así que vamos a responsabilizarnos también, nosotras, primero, de lo que nos está pasando, pero que esto no es un problema únicamente de cierta cantidad de mujeres o cierto círculo de mujeres. Responsabilicémonos todos, de alguna manera, todas. Ahí está mi libro, entonces, Inspírate en ti. Yo te quiero dar las gracias porque todos los días recibo mensajes, muchos, muchos mensajes de gente que ya está leyendo el libro, que ya lo leyeron, que lo están trabajando, está con un 50% de descuento en este enlace, herramientaspaularsila.com. En el primer comentario, ahí está el enlace. Rápidamente, que me están preguntando, listo, los libros, los libros que estoy regalando, además de este libro, que este libro es con un 50% de descuento, pero estoy regalándote, un libro que habla de la ansiedad, venciendo la ansiedad, una guía de MyFoodness también, una agenda emocional para que la descargues y vayas haciendo tu proceso ahí, y un grupo de Telegram que tenemos privado para la gente que tiene el libro, y entonces ahí estamos en ese grupo, ahí nos estamos escribiendo constantemente, mandando nuestros mensajes. Ahí está entonces, para ti, que quieres el libro, y si no lo quieres no importa, hay muchas otras herramientas, hay muchos videos gratis y libros gratis que tú puedes empezar a trabajar en ti. Aquí lo más importante es que sigas desfilando, como la reina de tu vida que eres, y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. ¿Cómo estás, Berenice Parra? Un abrazo para ti, mi amor, muchas gracias por escribir. Gina Graves, muchísimas gracias por tus flores. Ángela Patricia Cuello, María Imelda, Inés Rendón Franco, Wanda Ibelice, Milagros Mili, gracias por escribir. Judy Arresola, Jessica Tatiana, muchísimas gracias, gracias. Ahí están preguntando por el libro, Inspírate en ti se llama, es un libro digital, no es un libro físico, no te va a llegar a la casa, no tienes que esperar por él una semana, dos semanas, no, 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 lo descargas inmediatamente en tu teléfono, en tu tableta, en tu computador, y puedes empezar a trabajar en ese libro desde hoy. Inspírate en ti, herramientaspaularsila.com, ahí está el enlace en el primer comentario. Una vez más, lo más importante es que sigas desfilando, como la reina de tu vida que eres, y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. Ya voy a contestar mensajes. Chao, chao.